Ahí No lo veo ¡Camin! ¡Camin! ¡No solta el móvil! ¡Por favor! ¡Tú ruido ahí arriba de Argo! Mira, mira, está cruzando, está cruzando ¡Contacto! ¡Caqueado! Allí al final hay otro, ¿eh? En Moral ¡Coche, coche, 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 coche! ¡Viva el C4! ¡Que no explota! ¡Pues con 4 lo podría haber matado! ¡En fin! ¡Vale! ¡Voy para allá! ¡Madre mía! ¡Cuidado que ven detrás, eh! ¡Ha batido vehículo! ¡Tengo que tirar el C4! Y como si se lo tiro a... ¡No elimina detrás tú! ¡A un bloque, vaya! ¡A un bloque, vaya! ¡A un bloque, vaya! ¡A un bloque, vaya! ¡No metido! ¡No metido! ¡Están con tumores! ¡Míralo! ¡Ay, ay, ay! ¡Pues no! ¡Vamos a llegar por medio metro, tío! ¡De verdad! ¡Petete la placa! ¡Petete la placa! ¡Petete la placa! ¡Mientras vas corriendo, papullo! ¡Pero he llegado! ¡Carmen! ¡Deja esto, por favor! ¡Dame! ¡Hala, yo estoy fuera! ¡Papi! ¡Yo te ayudo! ¡Claro, con ilusión! ¡Mamín! ¡Que no puedo estar aquí con tu... ¡Por favor, que la niña no se lo que quiero! ¡Yo te ayudo! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Están disparando! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Qué queréis?